¡Soy Steven y junto con mis compañeros estamos realizando estos vídeos para explicarle a Ramitati que más me gusta! A mí con la que más me gusta trabajar es con la fotonovela. Con ella puedo inventar historias utilizando fotos nuestras o fotos de internet. El Powerpoint tiene muchas opciones para trabajar y es conveniente que lo sepamos utilizar porque algún día igual tengo que presentar algo de lo que hago.